¡Ey! Hola, 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 muy buenas a todos chicos Aquí está con un nuevo beso para el canal de esta ocasión Nos encontramos con la videoreacción del capítulito número 11 De nada más y nada menos que Munchoko Tensei Gente, si en este capítulo me veo un poquito más oscuro Es porque se está haciendo ya de noche Y lamentablemente la luz que tengo aquí Encima de mí ya no funciona muy bien Entonces pues es lo que hay, estoy con la luz del celular Así que a rezar porque esto se vea bien Lo siento muchísimo, pero es lo que hay Son cositas que pasan, ¿vale? Vamos allá, loco, aparte está pegando en la tormenta Que bueno Es porque se hizo más latino Exacto, exacto Eh, pero se mira bien, no se mira tan mal Aparte con la luz que da el televisor Del monitor, ¿qué diga? Me ayuda Ay, puedo poner en televisor Un fondo blanco mientras, ¿no? También es verdad Y me reflejaría Un listado de tiesos Se me escucha bien, ¿no? Y todo bien Sí, vale, vale, vale Ok Un listado de tiesos Un listado de tiesos Un listado de tiesos Un listado de tiesos Ok. ahora se está buscando necesito limpiar el ojo izquierdo porque tengo una mancha ahí que no me deja ver creo que mejor no No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira que era el caballo Está muy bien lograda La cosa como son Ya te dije yo que este caballo era un cabrón Tenía toda la pinta de ser un cabrón Este caballo, este pony Este caballo, este caballo Este caballo ¿Ok? Ok Este caballo 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 Ok. ¿Qué es eso? No creo que haya acabado Ni de broma Aunque bueno, como van las cosas Ya nos faltan mucho Parece un huevo Por si está pálido Y encima pelón, ahora parece huevo A ver un huevo con un cinto Ahora si son ninja Es de chingar, es verdad Y encima con el tercero Y aquí termina Vale Supongo que de esto va a tratar Entonces ya toda la segunda parte De sus aventuras de aquí hasta que llegan Al reino Tiene toda la pinta Que se va a enfocar 100% en eso Tiene la pinta Tiene la pinta Y aquí está la pinta Y aquí está la pinta Y aquí está la pinta Ok, ese puerto va a ser La siguiente El siguiente lugar al que van a ir Entonces ¡Luffy! ¿Te imaginas tú? ¡Ojo! Se van a encontrar con Rosy Al parecer sí Nice Gracias por lo compañero No te pierdas la segunda temporada Que en realidad es la segunda parte de la primera temporada Pero bueno gente, muy buen capítulo Espero les haya gustado muchísimo toda esta primera parte Vamos a subir obviamente la segunda parte, no se preocupen Esto va a continuar, o sea, ustedes van a ver El siguiente capítulo Posiblemente el mismo día No, el mismo día que este, ¿no? Otro día después Pero bueno gente, espero les haya gustado muchísimo Es decir, recuerden que si me gusta su comentario y su suscripción Recuerda seguirme en el Twitch O para ti si se acaba la gente en la descripción Pueden ver el comentario A la gente le manda un petalazo Un besito y nos vemos en el próximo video Chao, chao gente